Sistema Informativo Tabasco presenta el avance informativo En tribuna, la diputada Katia Ornelas Gil presentó una reforma al Código Penal para que se sancione hasta con 40 años de prisión a aquella persona que con el afán de agredir a una fémina le vierta ácido o cualquier sustancia química. La taigüendoín tabasqueña Valeria Murillo Barredo fue convocada para integrar a preselección nacional de cara al campeonato mundial a realizarse en Sofía, Bulgaria en julio. En el mes de agosto será inaugurado el planetario Tabasco 2000, recinto que se encuentra en una tercera etapa de remodelación, reveló el titular de la Secretaría de Cultura en el estado, Ramiro Chávez Gochicoa. Persistirán los efectos del sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera. Esto favorecerá la entrada de aire cálido y húmedo a la región y, consecuentemente, en ambiente muy caluroso. Se prevén cielos con baja nubosidad y baja posibilidad de desarrollo de tormentas para la noche con llovizlas aisladas de punto 1 a 5.0 sobre el sur y oriente. En el resto del estado, posibilidad nula. Sistema Informativo Tabasco presentó el avance informativo.